Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras terminan de entrar todas las personas que se han inscrito a este webinar del día de hoy. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados a esta tarde de hoy. Vamos a dar pase al inicio de este webinar en conjunto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Bueno, tengo el agrado de presentarles a la gerente de negocios internacionales, Claudia Pian, quien ha organizado en conjunto con nosotros este webinar en relación a cómo realizar o hacer negocios en Brasil. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen. Bien, quiero agradecer en primer lugar a Mon Group por permitirnos contar con este webinar, Doing Business in Brasil. Creo que para todas las empresas que están participando y en particular para los socios de la Cámara de Comercio Exterior es muy importante contar con información de todo lo que hace al régimen tributario, laboral, cambiario, todo lo que puede ser la constitución de sociedades en Brasil. Esta es una serie de webinar que vamos a realizar a lo largo del año, así que los invitamos a que estén atentos y que sigan participando. Un gusto y quiero agradecer especialmente a André Freita, que es nuestro disertante de este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. También queríamos hacerle una observación a aquellas personas que el día de hoy tengan alguna duda, consulta, pueden hacer uso del voz de preguntas y respuestas, Q&A o el chat. Una vez terminado, André, la disertación, podemos hacer cualquier tipo de preguntas al respecto. Buenas tardes, André. Buenas tardes, André. Gracias, Marta. Un gusto hablar con todos. Bienvenidos. Mi nombre es André, gerente comercial de Mon Brasil. Voy a hablar un poquito de Mon para que usted conozca un poco. Mon. Mon Group es una empresa con más de 45 años. Trabajamos con asesoría, ayudando las empresas, los empresarios a entrar en un país. Los últimos 15 años, Mon Group tuvo un crecimiento muy grande y vió la necesidad de abrir oficinas en Latinoamérica. Hoy tenemos oficinas en toda Latinoamérica y nuestra matriz fica en Chile, que es la parte que cuida la parte jurídica, ¿ok? En Mon Group, tenemos personas que hablan portugués, español, inglés, para que podamos asistir a todos los interesados, ¿ok? Voy a hablar un poquito, entonces, hoy de Doin Business en Brasil, cómo hacer negocios en Brasil. Este tema es un tema muy importante. Como Marta informó, cualquier duda podemos reunir, no final, cualquier duda nos encamina la pregunta. Podemos también agendar una reunión para que nuestros especialistas también, parte contábil, pueda participar y tirar también todas las dudas tributarias también, que es muy importante, ¿ok? Hablando un poquito, entonces, de Doin Business en Brasil, las relaciones comerciales con países extranjeros son importantes y deben tener una cuenta, una serie de consideraciones al momento de hacer negocios. Es por esto que hemos preparado junto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba este webinar como objetivo de dar a conocer la forma de ingresar el capital social, el tipo de sociedad a constituir, las formas de administración social, el régimen tributario, el régimen tributario, el régimen tributario, el régimen tributario, laboral y cambiario a tener en cuenta al momento de abordar el mercado brasileño como destino de inversión, ¿ok? Aquí está la agenda, los tópicos, iremos hablar ahí cinco tópicos, ¿ok? El primero, información generales, segundo, la constitución de la empresa, compras públicas, aspectos fiscales y aspectos laborales. Perdón un poquito de mi español, que es un poco lento, pero yo creo que iremos seguir bien. Con información generales que yo preparé acá, la capital de Brasil es Brasilia, es el sexto país, sexto país más poblado del mundo, la décima segunda economía más grande del mundo, Sao Paulo es la cuarta economía más grande de las Américas, séptimo mercado consumidor del mundo, más de cuatro millones de empresas activas, población estimada de 213 millones. Informaciones complementares, para que tengan conocimiento, es importante. Sao Paulo, Brasil era un país muy bueno para los negocios, debido a las informaciones que acabo de informarlos. Beneficios de ingresar a Brasil, los consumidores brasileños prefieren comprar productos y servicios en Brasil en vez de importar empresas de empresas extranjeras. Es muy importante tener este conocimiento, que realmente las empresas dan más, prefieren comprar productos y servicios acá en Brasil mismo. Con una empresa establecida en Brasil, en algunos casos es posible reducir la carga tributaria de 39% a 20%, siendo posible recuperar hasta 15% de estos. Claro que es importante saber lo que necesitan los negocios. Con una empresa establecida en Brasil también, y planificación tributaria, se puede recuperar más del 50% de los impuestos que regravan una importación de servicios. Y los impuestos por pagar de la actividad de la empresa brasileña, es muy importante también. Comercio exterior en Brasil. Cliente de exterior, productos y servicios a través de contacto con cliente o proveedor brasileño en su país de origen. Representación comercial. Contratar un representante comercial en Brasil, que representará a la empresa extranjera en el territorio brasileño. Establecer una empresa en Brasil, mediante representación legal o mediante la obtención de visa de inversionista, Mercosul o similar. Características principales, cliente exterior, bajo costo, poco valor añadido del producto, baja frecuencia y producción poder adquisitivo respecto al mercado internacional. Representación comercial, alto costo, opción de introducción y mapeo de mercado, altos costos de contratación, comisiones, impuestos, riesgo de proceso. Establecer una empresa en Brasil, costo medio y alto, mejores beneficios fiscales y valor agregado al producto. Tiene credibilidad con consumidores, proveedores y agencias gubernamentales, pero tiene costos fijos. Recuperación de impuestos en caso de impuestos en caso de impago. Algunos países, como los miembros del Mercosul, Chile, Bolivia y otros en los que Brasil tiene un acuerdo de cooperación judicial, están exentos de prestar una fianza del 20% en caso de un proceso judicial en Brasil. Algunas de estas informaciones son informaciones apenas de curiosidad. Extrasjudicial es amigable, realizada mediante la comunicación directa con el deudor, mediante notificaciones extrajudiciales o cámara de arbitraje. Y judicial, litigiosa o no, realizada por acción de conocimiento y acción ejecutiva, lo que afecta la duración. Representantes legales, requisitos principales, director administrativo, que es el CEO, brasileño o no, residente o no, socio o no. Es la ley, sigue la ley, aquí en Brasil, que permite apoderado, procurador portugado, obligatorio con visa de residencia en Brasil. Abrir una empresa en Brasil hoy tiene un tiempo de 30 a 70 días. Los documentos, envío y redacción de documentos, presentación de poderes, constitución, identidades y redacción de los estatutos de la nueva sociedad. Cuenta bancaria, abrir una cuenta para mover valores, consulte con su agencia si hay una sucursal en Brasil o elija la que prefiera. Acá en Brasil tenemos Itaú, Bradesco, algunas opciones. Fase preliminar, contratar representantes, contador, domicilio y definir línea de negocio. Se recomienda a sociedad de responsabilidad limitada, que es la más común, es la más tranquila. Que todas las empresas que vengan a Brasil realmente son limitadas, se constituyen como limitadas. Registros, registros ante los órganos competentes, ingresos federales, junta de comercio, estatal y municipal. Pronto, listo, empresa activa, empieza a actuar en la zona elegida. Es importante que toda esta documentación, todas estas informaciones, mongrup, tiene una equipe que cuida de todo esto para que usted fique tranquilo, para apenas trabajar. No tiene que se preocupar con registros, documentaciones, nada. Toda esta parte, mongrup, cuida para que usted fique tranquilo. Colaboradores, ¿cuál es la mejor opción? Contratado, prestador de servicios, firma un contrato de prestación de servicios y emite factura. Empleado, registrado, la empresa firma un contrato del trabajo, de alta al empleado y paga los derechos laborales. Contratado, prestador de servicios, el prestador de servicios no podrá tener horarios fijos, superiores, jerárquicos, ni trabajar de forma habitual y personal. Debe emitir una factura por los servicios prestados. La relación se regirá por un contrato de prestación de servicios, preferentemente con persona jurídica. Empleado, el empleado debe estar registrado y debe tener sus beneficios laborales. Hasta 44 horas semanales, décimo tercero salario, fondo de garantía, seguridad social, 30 días de vacaciones, pago de horas extras y indemnización en caso de despido sin causa. Incluso sin registro, se puede conocer la fianza y se deben pagar los derechos laborales. Atención, supremacía de la realidad sobre la forma. Ahora, un poco hablaremos de visas para que tengan conocimiento. En Brasil prevé cinco tipos de visas brasileñas. La visa de visita está destinada a una estaría corta de hasta 90 días sin intención de establecer residencia emigrar. La visa temporal está destinada a una estaría de largo plazo por más de 90 días con la intención de establecer residencia por un periodo de tiempo determinado. Dependiendo del tipo de visa temporal, el inmigrante suele estar autorizado a residir en Brasil por un periodo de uno a dos años. La visa diplomática se ortoga a funcionarios extranjeros y funcionarios que tengan estatus diplomático y viajen a Brasil en misión oficial, en representación de un estado extranjero o de una organización internacional reconocida por Brasil. La visa de cortesía se ortoga a personalidades, artistas, desportistas, autoridades extranjeras, en viajes no oficial a Brasil, familiares y empleados privados de autoridades extranjeras. Aquí es apenas un resumen de las visas, de los cinco tipos de visas para el conocimiento de todos. Registro de marca también es importante. Todas las marcas deben estar registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y en IPI para garantir el derecho de uso en todo el territorio nacional. Las personas físicas y jurídicas podrán solicitar el registro de una marca que incluye, además de un nombre y logotipo, el derecho de uso de un producto, formato y o servicio. El registro definido de la marca puede tomar de 30 a 36 meses para ser expedido y tiene una duración de 10 años. Un poquito de los procedimientos, un resumen también de los procedimientos de registro de marca. El procedimiento comprende las siguientes etapas. Uno, consulta de la marca en el INPI. Dos, registrese en el INPI. Tres, generar un GRU a partir de la solicitud de registro. Protocolo de la solicitud de registro. Ahí se da el seguimiento de la concesión de la solicitud de registro. Claro que no es bien tranquilo, pero es un resumen ahí para que tengan un buen conocimiento. Hablar un poquito de impuestos, tasas y contribuciones. Lembranos a todos que cualquier duda tributaria, aquí en Brasil tenemos un contador especialista que nos acompaña en todas las reuniones para justamente aclarar todas las dudas. Parte tributaria, que es la parte que en Brasil todos tienen un poco de miedo, más nuestro contador, él le aclara todas las dudas tranquilamente. Brasil tiene actualmente 92 impuestos vigentes, incluidos impuestos a diferentes tasas. Los impuestos en el país se dividen entre municipales, estatales y federales. Servicios de impuestos internos, receta federal de Brasil. Es un organismo encargado de administrar los impuestos federales y el control aduanero, además de combatir la evasión fiscal, el contrabando, la malversación, la falsificación y el tráfico. Es importante señalar que no es el único organismo que controla tributario, sino el que controla los impuestos federales. Es común que la imagen esté asociada a un león, símbolo utilizado por la agencia desde 1979 como referencia al impuesto sobre la renta. Impuestos federales. Voy a hablar ahora un poco de los tres impuestos, que son federales, estatales y municipales. Lembrando a todos, como yo informé, nuestro contador puede aclarar todas las dudas de todos estos impuestos que yo voy a resumir a ustedes, a todos. Impuestos federales. Son responsables de aproximadamente el 60% de las recaudaciones del país. Ellos son IOF, IDI, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS, PASEP, CSWL, INSS. Estos impuestos federales. Impuestos estatales son responsables del alrededor del 28% de las recaudaciones del país, a saber ICMS, IPVA y TCMD. Lembrando que un de esos impuestos que es ICMS, este es un impuesto que varía para cada estado de Brasil. El estado, dependiendo de lo que la empresa va a hacer, este impuesto tiene alteraciones. Impuestos municipales son responsables de alrededor del 5,5% de las recaudaciones del país. Ellos son IPTU, ISS y TBI. Acordos para evitar la doble tributación. Aquí seguen todos los países que tienen los acuerdos para evitar la doble tributación. África del Sur, Argentina, Argentina está también, México. Seguen todos, Bérgica, Suecia, Perú, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Dinamarca, Venezuela, Suiza, Emirados Árabes Unidos, Ecuador, Eslovaquia, España, Filipinas, Rusia, República Tcheca, Finlandia, Francia, Hungría, Índia, Israel, Ucrania, Turquía, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal y Trinidad y Tobán. Aquí más para el conocimiento de los acuerdos de libre comercio. También importante que Brasil tiene Mercosur, Mercosur Israel, Mercosur Egipto, Mercosur Unión Europea, o ALADI, que es Asociación Latinoamericana de Integración. Lembrando que todos estos acuerdos también en reunión podemos aclarar cualquier duda sobre los acuerdos. Es importante también, gracias al acuerdo de libre comercio, fue celebrada las compras públicas. Lembrando que yo voy a encaminar un correo a todos con un link. Este link tiene acceso a las informaciones de cuentas públicas aquí en Brasil, la parte de licitación. Entonces, terá acceso a las informaciones que necesita de licitación, si tiene o no tiene, o qué precisa, los digitales también. Las empresas extranjeras que participan de las licitaciones públicas brasileñas pueden o no operar en nuestro país. Observación que se hará en el procedimiento del aviso público, que es el digital. El digital va a abrir esta información. Los documentos requeridos para participar en la licitación, ellos varían según el área en la que se encuentra actividad la oferta. El objetivo de los documentos será siempre determinar calificación legal, regularidad, regularidad fiscal, calificación técnica, calificación económica-financera, documentos específicos complementares. Esta presentación es una presentación muy resumida para que todos tengan una base de lo que es, de cómo está Brasil, de cómo es ingresar a Brasil. Claro que reforzo que cualquier duda podemos hacer una reunión con todos, la empresa aquí en Brasil, que es un contador, la gerente general también de Brasil, para dar todo su fuerte y aclarar todas las dudas que yo creo que deben tener muchas dudas, ¿no? Ya que Brasil, principalmente la parte tributaria. Las contras públicas, publicación de aviso, generalmente en el digital sale la publicación de aviso, elaboración de propuestas, sesión de abertura y habilitación, calificación, calificación y juicio de propuestas y aprobación y contratación. Estas partes son de la caso de licitación aberta para que pueda seguir todos los procedimientos y dar secuencia a la licitación. Bueno, yo creo que fue muy rápido la presentación. Mi nombre es Andrés Freitas, soy gerente comercial de Mongrup. Yo hice algo, una presentación muy tranquila mesmo para que fique tranquilo de absorber las informaciones. Pero claro que entiendo que para realmente entender lo que necesita es necesario una reunión para que podamos conocer el tipo de negocio, lo que quieres hacer en Brasil. Y ahí sí podemos hacer, en el caso del contador, la parte tributaria puede hacer un simulado también. Esto es muy importante para que tengan el conocimiento de cómo que son los valores aquí en Brasil. Bueno, de hecho, yo encamino aquí mi correo, mi teléfono, el website de Mongrup para que tengan el conocimiento de cómo que es Mongrup también. Y también es importante decir que nosotros tenemos oficinas en Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, España. España es una oficina nueva. Argentina, Bolivia, aquí en Brasil, Canadá, Chile y Colombia. Estas son nuestras oficinas que cualquier duda también en cualquier uno de estos países, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica y fuera de España, podemos hacer una reunión con cada país para que podamos aclarar todas las dudas de lo que quieres hacer en este país. Muchas gracias a todos. Abro ahí la cuestión de si tienen alguna duda, una presentación más o más vez muy tranquila mismo para que no fiquen muy extensa y todos puedan tener absorbido las informaciones de la mejor forma posible. No sé si la cámara quiere hablar algo. Sí, André, comentarle a los participantes que si alguno tiene en particular alguna consulta para hacerle a André. Bueno, estamos abiertos unos minutos más. Y en caso contrario, bueno, ya le solicitamos que tomen contacto directo con él. Lembrando a todos que yo voy a encaminar un correo a todos con la presentación para que puedan compartir con todos que no, alguien que no, 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 no puede participar, puede compartir. Yo voy a encaminar el link también de las licitaciones, caso quiera también ver las licitaciones de Brasil. Y vamos nos colocar a disposición también en correo para una reunión para aclarar más dudas. Hay una mano levantada en este momento. Vamos a permitirle que haga Marcela Gabriela Alejandra. Hola Marcela, te hemos habilitado el audio. Sí, me escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, André. Una consulta, las empresas, recordando que es mejor conformar una empresa que sea de acción limitada. ¿Tiene alguna clasificación por monto de facturación? No, no, solo es importante que tenga pelo menos un capital, ya tenga un capital, programado pelo menos para seis meses. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ayuda en la hora de abertura de la cuenta corriente. El banco analiza todas las informaciones, pero la abertura de una limitada no erige ningún valor, ningún capital. ¿Ok? Pero para que pueda ficar tranquila con la abertura de la cuenta corriente, porque los bancos acá, ellos analizan las informaciones. Entonces, es muy importante que tenga un valor, ya que... Capital constituido. Sí, sí, perfecto. Para justamente los bancos analizaran y no tener ninguna duda en la hora de haber la cuenta corriente. Y en cuanto a la cantidad de personal que puedan tener, ¿hay alguna exigencia en cantidad de personas contratadas? No, no. No. ¿Dices de representante legal? No, no. En el caso de que uno quiera constituir una empresa allí. Ah, no. No, no tiene número de personas. El número de personas es lo que definir, usted definir. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcela. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si no, como ya indicó Claudia, André va a hacer un seguimiento. En ese seguimiento, obviamente, tendrá el contacto con cada uno de ustedes para que puedan solicitarle, ya sea una reunión exclusiva, para aclarar cualquier duda, con nuestra oficina en Brasil. Y si no, igual acá están los datos de André para que puedan hacerle alguna otra consulta. Agradecemos a Claudia y a todo su equipo de la Cámara de Comercio de Córdoba por haber organizado esta difusión y haber hecho participe a todos los socios de la Cámara de este webinar. Muchas gracias, André. Muchas gracias, André. Gracias, Marta. Y buenas tardes. Y esperamos que le haya resultado de interés. Y como mencionaban, están abiertos a consultas que ustedes quieran realizar. Buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto a todos. Buenas tardes. Gusto a todos. Buenas tardes. 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 Gracias.